¿Qué es el mensaje de Macri? O dotar de computadoras a escuelas, que eso está muy bien, pero lamentablemente las escuelas tienen problemas de gas, de electricidad, no están adecuadas contra incendios. Y finalmente terminó presionando por la aprobación de su presupuesto. Nosotros hoy señalamos desde el Proyecto Sur que no vamos a dar quórum, que vamos a votar en contra del presupuesto macrista, que creemos que lo peor que le puede pasar a la ciudad y a sus ciudadanos y habitantes es que se apruebe este presupuesto que privilegia seguir haciendo negocios privados con lo público. De manera que en ese marco, esperemos que esta sea la última vez que un jefe de gobierno de Pro inaugura las sesiones de la legislatura. ¿Qué hay que esperar de la legislatura este año? Porque al ser electoral, todavía con fechas indefinidas y confusión, ¿estamos frente a un virtual parate legislativo? Sí, digamos, si uno mira el resultado, sí. Yo creo que va a haber actividad, que se va a discutir mucho en comisiones, pero evidentemente llegado el momento de votar en el recinto, va a haber mucho parate o traba, porque efectivamente la política nacional cruza toda la actividad política. Finalmente, también cuestionó con puntualidad el tema de la famosa ley de motochorros. ¿Va a salir, no le gusta como la tiene ahora? ¿La legislatura va a cambiar algo o esto ya está absolutamente descartado? No, creo que ya está descartado, no creo que el Pro vuelva a insistir sobre eso, por lo menos con la intención seria de sacar el proyecto. Esto quizás sí desde el punto de vista propagandístico, pero bueno, nosotros también hemos señalado nuestra posición en el sentido de que incrementar penas en el Código Contravencional no soluciona los problemas de seguridad. La seguridad hay que solucionarla desde el punto de vista de la integración social y además terminando con la corrupción en el aparato del Estado y en el aparato de seguridad. Nosotros tenemos una policía metropolitana, lamentablemente, y ese es uno de los motivos por los cuales hemos pedido el juicio político de Macri, dirigida por elementos provenientes de la dictadura militar. Nos parece que el primer paso es sacar a esa gente de ahí, ¿no?